Bienvenidos a otro ejercicio, recuerda lo que siempre hacemos Listo, ya lo pausaste, ya lo resolviste por ti mismo, ¿verdad que sí? Ya viste más o menos de qué se trata el asunto, vamos entonces a comparar resultados ¿Estás listo? Empecemos Muy bien, aquí hay una situación en particular, la pregunta es ¿La capacidad mínima del tanque cuál debería ser? ¿Pero qué condiciones hay? Hay un tanque, ¿sí? Hay un tanque que está vacío Vamos a suponer acá que yo tengo aquí mi tanquecito de agua Súper bien interesante en el asunto, mira que yo voy a colocar acá mi perilla Y esta es la llave A, ¿ok? Y por acá voy a colocar mi otra llavecita, que sería mi llave B, ¿de acuerdo? Sabemos del enunciado que esta llave A Si la abres, la llave A según esto vierte 12 litros por minuto Esta lanza 12 litros por minuto, ¿de acuerdo? Mientras que la llave B te dice que lanza 18 litros por minuto Vamos a colocar aquí L sola, que de hecho la unidad de litros es L y ya Por minuto Y después dice, ok, un tanque vacío se puede llenar, atención En un número entero de minutos Por cualquiera de dos llaves Si se abre solo la llave A, si se abre solo la llave B O simultáneamente las dos llaves Ahí hay algo muy importante Después, si ya se sabe que A son 12 litros y B son 18 litros ¿Cuál es la capacidad mínima del tanque? Como esto se va a ir llenando, imagínate que se llena con el tanque A Y esto, o se llena en 12 en cantidad entera de minutos Ojo, ahí dice en cantidad entera de minutos Entonces, o se llena en 12 minutos O en 24, o en 36 O son valores múltiplos de este Porque sería 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos ¿Me explico? Entonces, si son 5 minutos 5 por 12 daría 60 Sería que la capacidad debería ser 60 entonces Si yo te digo, ah no, cierro la llave A Cerré la llave A Abro la llave B Y aquí la llave B empieza a soltar agua Esta también llena con una capacidad de números enteros para el tanque Es decir, que la capacidad del tanque es un múltiplo también de 18 O son 18, o 36, o así va ¿Me sigues la idea? Pero, según el ejercicio Dice que también podrían estar Mira, abiertas las dos llaves Ahí hay algo importantísimo Si se abren las dos llaves Juntas Si esta da 12 litros por minuto Esta da 18 litros por minuto Cuando abres la llave A más la llave B Tienes en total 30 litros por minuto Tienes que saber que la capacidad mínima del tanque Tiene que ser múltiplo de 12 Tiene que ser múltiplo de 18 Pero también, mi gente Tiene que ser múltiplo de 30 Porque si abre las dos También tiene que llenarse una cantidad entera de minutos Por lo tanto es múltiplo de 30 ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el mínimo como múltiplo entre 12 El 18 Y el 30 Tenemos esos tres valores Ya teníamos ejercicios previos Donde trabajamos con estos datos Y mira que el mínimo como múltiplo Una cosa es el mínimo Y otra cosa es el máximo como un divisor Para el caso del 12 Lo puedes pensar como 4 por 3 Donde el 4 es 2 a la 2 Por este 3 El 18 Lo puedes pensar como 2 por 9 Que 2 por 9 es 18 Y el 9 Tendríamos aquí el 2 quietecito Y el 9 es 3 al cuadrado ¿Cierto? Y el 30 El 30 lo puedes pensar como 6 por 5 O 3 por 10 Si lo quieres como 6 por 5 Este 6 es 2 por 3 Por el 5 Mínimo como un múltiplo Ya teniendo los datos así Con la descomposición Para lo que es el mínimo como un múltiplo Sería para nosotros Los factores comunes y no comunes Con el exponente más grande Tenemos el 2, el 3 y el 5 Son todos los factores que aparecen Te los traes El 2, el 3 y el 5 Busca el exponente más grande de cada uno Para el 2 Sería este Para el caso del 3 Sería este Y para el caso del 5 Pues 1 Entonces sería 2 a la 2 Por 3 a la 2 Por 5 4 por 9 Por 5 ¿Me explico? Entonces sería El mínimo como un múltiplo 4 por 9 Por 5 ¿Cómo te invito yo a que hagas la cuenta aquí? Mira 4 por 5 20 20 por 9 Daría 180 Mira que básicamente Tú podrías Si sacas el mínimo como un múltiplo Entre el 2 y 18 Solo Te da 36 Pero si sacas el mínimo como un múltiplo Entre el 12 y 18 Y ahora el 30 Que es cuando las dos llaves Están en simultáneo Ahí todo cambia Ahora el mínimo como un múltiplo ¿Cuánto sería? 180 Quiere decir Que si el mínimo como un múltiplo Es 180 Significa que la capacidad mínima Del tanque Que tú puedes llegar a tener Tiene que ser de 180 litros Para que se pueda llenar En una cantidad entera De minutos Si abres la A Si abres la B O si abres las dos juntas A ti te podrían preguntar también Mira ¿Cuántos minutos se puede tardar Si abres solo la llave A? Pues 180 litros Los 180 Lo divides entre 12 Es una forma de hacerlo O Tú agarras y dices No bueno 180 entre 12 Te da un resultado Y ya tienes ¿Cuántos minutos se tarda? O si te dicen ¿Cuánto se tardará Si se abren las dos llaves? Ya sabemos que es 180 litros Si se abren las dos llaves 180 Entre 30 Ahí sabes cuántos minutos serían Serían 6 minutos apenas Porque 30 por 6 es 180 Y de ahí tienes los resultados ¿Queda claro? ¿Entendiste? Espero que así sea Cualquier cosa ya sabes Que tienes también a tu disposición Asesorías personalizadas Y grupales en la página No está de más que invitarte A que sigas con los ejercicios Espero que la metodología Te haya gustado Que te esté gustando Y este planteamiento Esta forma de hacerlo Mira como básicamente Se entiende mucho más Aquí el tanque se fue llenando Y la capacidad Del tanque mínima Serían 180 litros Y por eso sería la opción D Chao Gracias por ver el video